un saludo gente le habla historian 787 en este vídeo le vamos a mostrar cómo hacer tu incap en español luego le subiré el vídeo más luego en inglés lo primero que tienes que hacer y decirle al oficial cuando entres al camión es decirle que tú haces tus tres puntos de contacto cuando vas a entrar al camión hace tus tres puntos compactos del derecho mano en el grab handle izquierdo la revienta te adquiere el volante luego agarras el cinturón le dice que no está cortado que está funcionando bien que el mecanismo está funcionando bien la hace varias veces así le dice que está tu cinturón está asegurado al sillón que aquí y al piso que el suelo está libre de obstrucción ni nada que te impida a usar los pedales que no hay hielo o no hay nieve luego de eso no le vas a decir que tiene tres reflectivos triángulos que tiene es percioso es posible de de respuestas te vas a decir que tienes un file extinguisher que es un como se dice un extintor de fuego luego de eso le vas a vas a hacer el 6 y start el encendido seguro presionas el cloche primero antes de eso le vas a decir que cuando pongas el switch la luz de aves va a prender y va a pagar presionas el cloche la luz de aves va a venir y va a apagar ya está ahora luego le vas a decir que cuando enciendas el camión la presión de aceite va a subir de 40 a 60 en segundos si no lo hace vas a pagar apagar el camión y llamar un mecánico para que cheque eso ahora le vas a decir que en lo que cargas aire los tanques cargan aire al nivel apropiado le vas a hablar acerca de los otros items de los otros componentes de la cabina lo primero que vamos a hacer es como yo hice le vamos a decir que tu retrovisor izquierdo o tu retrovisor de y tu retrovisor derecho ambos están limpios no están rotos no tienen stickers ilegales y están ajustados para ti luego de eso vamos a hacer todo en orden para que no tengo uno no se pierda como me pasó a mí al principio tu ventana derecha izquierda y tu ventana derecha le va a decir que ambas funcionan le demuestra que está funcionando y le vas a decir a él que puede chequear la de tu lado si él desea luego vamos con el cristal delantero que no está es craqueado o roto que está limpio y que no tiene stickers ilegales en ambos lados luego ya que estamos aquí en el cristal de frente le vamos a hacer los wipers limpia para brisa como lo conozcas en tu país presiona y le demuestra que está funcionando bien y que el líquido está completamente lleno le dice que no tiene no ha perdido piezas y que está todo funcionando luego de esto vamos a ir con el reloj de temperatura le vas a decir que está en un nivel apropiado y que el nivel apropiado es de 170 a 210 que eso está bien luego de eso vamos a ir a los dos tanques de aire el gage le vamos a decir que están un nivel apropiado para este camión ambos tanques que es de 125 pies hay luego de eso le vamos a decir que el volante no tiene más de dos pulgadas de juego 2 de 10 pulgadas así luego vamos a encender las luces le vamos a decir que tu low beams and high beams están trabajando luego lo vamos a poner la direccional o la señal como lo conozcas la izquierda está funcionando la direccional derecha está funcionando lo demuestra lo le apuntas también no se dimmer switch creo que se llama esto tiene que demostrarle que está funcionando que sube y baja no sé si lo logran apreciar o aquí se ve mejor luego le vamos a demostrar el heater y el defrost aquí está el defrost para el cristal y aquí abajo está el heater le demuestra luego le van a decir que van a hacer el TTS tractor trailer and service break lo ponemos en primer cambio para probar el del camión el del trailer hundimos el amarillo y suavecito le vas a sacar el cloche que tú sientas que si está aguantando suavecito luego lo pones y para probar el del tráiler hundes el para probar el del tractor le quitas el del tráiler que es el rojo lo pones en primera de nuevo y lo mueves ya suavecito así entonces ahora le vas a decir que vas a hacer el service break que es poner tu camión en primer cambio quitar las dos emergencias y ir a cinco millas pegar freno si el camión gira hacia la derecha o hacia la izquierda le vas a decir que tiene problemas de suspensión una goma vacía o blandita o que tu carga está mal luego de eso vamos a continuar con el en Kentucky donde yo hice el examen te requieren que haga la prueba de 3 de 3 3 libras de de aire 3 PSI en un minuto con el pies fuera con el pies fuera de del pedal de frenos y 4 4 PSI en un minuto con el pies en tu con el pies en el pedal de frenos luego que hagas eso vamos a hacer el de no luego vamos a apagar el camión apagamos el camión le ponemos el switch otra vez con con el pies fuera de con el pies fuera de del pedal no podemos perder más de 3 3 PSI en un minuto lo ponen esperamos le dices a él que tome el tiempo si él desea él te va a decir ok sigue continúa luego le va a decir ahora que quieres chequear vas a chequear con el pies puesto en el pedal de freno no puedes perder más de 4 PSI en un minuto lo hundes y le dice tome tiempo que tome tiempo si él desea él te va a decir ok ya está entonces ahora vas a hacerle la fan down test break le vas a decir que entre medio de 80 y 60 antes de 60 la luz de advertencia se va a prender y vas a empezar a bombear tus frenos ahí prendió la luz de advertencia si la ven ahora entre medio de 40 y 20 antes de 20 mis emergencias van a venir afuera pero yo no las no las saqué no las hundí porque estoy en una bajada pero no puedo hacerlo se supone que ahora ya hayan salido para afuera las dos se salen y pues ayer te va a preguntar que si terminaste tú vas a estar pendiente pensando si terminaste como yo olvidé algo le voy a decir no no he terminado mi city horn la la cocina de ciudad funciona y el air horn funciona no lo voy a tocar porque estoy aquí en un área y con eso pues concluimos el incap luego esperen por el video en inglés que pronto se lo voy a hacer gracias por su atención suerte y si se puede de verdad que si se puede no le tengan miedo al inglés ni nada porque los videos que yo le voy a hacer va a ser con muy poco inglés que es el que yo tengo y van a ver que eso los vamos a motivar para que si echen hacia adelante y si se atrevan y dejen el miedo para ir a la escuela o quieren practicar por su cuenta pero de verdad si se puede de verdad si se puede no todo lo que tú te propongas si se va a poder lograr de eso depende del empeño y las ganas que tú tengas de lograrlo bueno desde aquí desde Chicago me despido se cuidan y si les gusta el video suscríbanse gracias